Se hacen muchos contactos, se hablan con muchas personas y han surgido varios contactos allí en Madrid. De hecho estuve ayer en la ciudad deportiva de la selección española, estuve con directivo y se puede intentar traer la posibilidad de traer a la selección española de fútbol sala a un partido. Incluso a un entrenamiento de la selección española sub-19, sub-20, sub-21, también existe esa posibilidad.